En Peruanos en el Mundo, trabaja en Naciones Unidas por los Niños de Filipinas. Yo trabajo dentro de UNICEF, que es la agencia de Naciones Unidas que está enfocada en proteger los derechos de los niños. Este profesor fue testigo de la transformación de Sudáfrica. La gente negra, tanto como la blanca, es muy social, pero la gente negra tiene algo especial que le gusta mucho ayudar. Confesiones desde la Casa de la Ópera de Sydney, Australia. Es como si uno no va a Perú, tiene que ir definitivamente, los turistas tienen que ir a Machu Picchu. Entonces si usted llega a Australia, de frente, llega a la Ópera House a ver, se toma las fotos y tiene como postal. Peruanos en el Mundo, por los cinco continentes.